estamos a sacar los ortopedia con un nuevo producto medias de compresión hasta el muslo para varices este modelo es en la marca terafir viene con su manual la media viene totalmente sellada es en color piel y la terminación del muslo es en blonda es ancha y como lo pueden ver que va a generar estas medias una presión desde el tobillo hasta el muslo pero desde el tobillo es un poquito más fuerte y va a ir descendiendo hasta el muslo a su vez va a generar un drenaje linfático va a disminuir los dolores de la pierna y evitará que sigan aumentando las varices